Muy buenos días a todos, viernes 9 de agosto 2024, pleno verano a tope, mes vacacional por excelencia. Espero que todos los que estéis de vacaciones lo estéis disfrutando con la familia. Los que no, pues oye, hoy es viernes y es un viernes de agosto, así que el fin de semana. Los que podáis descansar, disfrutad con vuestras familias y con amigos, que es lo mejor de todo. En primer lugar, disculparme porque ayer no pude hacer la carta de ajuste. En esta época nosotros estamos de trabajo hasta aquí y esto puede suceder, puede suceder. Sobre todo estos 15 días, casi hasta final de mes, estas tres semanas, no garantizo que algún día no falle porque es que no me queda otra. Pero bueno, trataré de que no sea así porque sabéis que mi compromiso con vosotros es total e intento llevar el mismo ritmo de vídeos y de todo, igual que el resto del año. Como ayer no pude grabar la carta de ajuste, hay un efeméride, no es un efeméride, es el estar al lado de un grande que ha anunciado su retirada, Pepe, nuestro gran Pepe, defensa central brutal, que se retira con 41 años. Pepe tenía ofertas de Arabia, dos por lo menos. Pero el hombre ha dicho, mira, yo ya lo he ganado todo, he hecho todo lo que tenía que hacer en el fútbol, no me voy a coger los bártulos y marcharme dos años, que eran las dos ofertas además que tenía a Arabia, al quinto pino, vamos. Adaptarme ahora durante dos años a una cultura diferente, a un país diferente, que no. Y lo he hecho a lo grande y me parece muy bien. Estuvo en el Real Madrid diez temporadas, diez temporadas. Después, en el Porto, sabéis que yo sigo mucho el fútbol portugués y lo he seguido, su nivel nunca bajó, literal, nunca bajó, se fue al Porto y hasta ayer, que se retiró, bueno, digamos antes de la Euro, lo jugó todo, absolutamente todo, titular, indiscutible, capitán del Porto, todos los minutos, menos cuando pues estuvo tocado, lesionado, todo. Y a ese nivel, ahí arriba, siempre, es una cosa increíble y brutal, brutal, ya vimos un nivel en la Eurocopa, totalmente vigente, una cosa increíble con 41 años. Diez años en el Real Madrid donde ganó 14 títulos, jugó 334 partidas, tres Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España. Tremendo. Lo comentábamos hace poco, Pepe, si hubiera aceptado firmar año a año en el Real Madrid, hubiera jugado hasta ahora, hasta que se retirara, porque con ese nivel era titular del Madrid hasta el último día, sin duda. Con Portugal ganó una Copa, una Eurocopa, perdón, una Eurocopa y una Liga de estas de naciones que se ha inventado la UEFA o la FIFO, el demonio que los parió, pero que la ganó. Tremendo, Pepe. Con el Porto, con el Porto, cuatro Ligas, cinco Copas, cuatro Supercopas de Portugal y una Copa de la Liga. Cristiano Ronaldo, que son muy amigos, se despidió en redes sociales. Ya lo vimos cuando quedó Portugal eliminado de la Eurocopa a Pepe, con lo duro que es y su carácter. Aunque todo el mundo dice que tiene un grandísimo corazón y que es un tío fantástico, muy amigo de sus amigos, muy comprometido con los suyos, un tío muy, muy bueno. Todo el mundo lo dice. No, esa imagen a veces queda, una cosa es dentro del terreno del juego y otra cosa es como persona. Lo vimos llorar a lágrima viva, abrazado a Cristiano. Ahí ya había decidido que se iba. Cristiano Ronaldo, bueno, está en portugués, yo os traduzco. Dice, no existen palabras suficientes para expresar cuánto significas para mí, amigo. Dice que sí o no. Ganamos todo lo que había que ganar dentro del campo. Pero la mayor conquista es la amistad o el respeto que tengo por ti. Eres único, hermano mío, ¿no? Gracias por todo. Y lo hace acompañado de unas fotos de, fijaros, de los dos en el Real Madrid y de los dos en la selección portuguesa. Enhorabuena por tu carrera, enhorabuena por los amigos que has hecho en el mundo del fútbol, por el respeto que te has ganado. En fin, un central para la historia, para la historia. Podría hacer un vídeo de cómo llegó Pepe de Brasil a Portugal. Podría hacerlo. Y os voy a decir un ejemplo. Esto está contado por él mismo. Cuando vino de Brasil en 2001, si no me equivoco, fichado por el Marítimo, equipo de la primera portuguesa. En aquel momento, bueno, el Marítimo está ahí, sube, baja, ¿no? Pero estaba en primera y viene desde Brasil la primera vez. Cuando llega al aeropuerto, en Portugal, tiene que quedarse allí esperando a que lo vengan a recoger y tal, porque hubo un problema y tuvo que esperar allí unas horas. No tenía para comer en el aeropuerto. No tenía para comer en el aeropuerto. Y un camarero de uno de los bares del aeropuerto, le invitó a comer. Era una familia muy humilde. Vino con lo opuesto, literal con lo opuesto. Por eso Pepe, eso lo tiene muy grabado. Sabe muy bien de dónde viene y por eso, bueno, colabora con mucha gente, sobre todo en momentos, si está pasando momentos difíciles. Esto está contado por él. Ese es Pepe. Un Pepe que después brilla en el marítimo, pasa al Porto y del Porto al Real Madrid. Y se convierte en uno de los mejores centrales del mundo, pero sin duda ninguna. Y con una carrera envidiable. Que va a ser recordada para siempre. Un tío que vino con lo puesto. Y se bajó en el aeropuerto de Lisboa sin tener para comer. Podéis creerlo. Está contado por él y documentado. Algún día, si eso, hacemos un vídeo de estos del abuelo Neira, que tanto os gusta. Vamos con el vídeo. Ayer os comentaba, en este vídeo que, por cierto, se ha seguido tanto, de la teoría del todo, ¿no? De cómo el Barça consigue, pues este, esta mano que le echa ahí a la Marc y cómo yo voy hilando todo, ¿no? Y cómo estas palancas, a día de hoy, está muy claro que se han hecho, se han auspiciado y se han tratado, se han aconsejado, lo que sea, desde dentro de la liga. Es más que evidente. Lo fue en su momento con Roures, conexiones, negocios con Tebas, socio del Barça y negocios con el Barça. Me da igual lo de Orfeus Media, me da igual lo de Socios.com, donde también está Tacho Bennett. Me da lo mismo Aramark, ahora colaborador con la liga y con muchos equipos de primera y segunda división en España. También llevando todo el tema del catering del Barça, la concesión y demás, que ya empezó en su momento, ahora vamos a recordar, cuando esto salió a concurso, ya empezó de una manera curiosa, ya empezó de una manera curiosa. Por cierto, en redes sociales, allí han dobarse esta que se vuelven locos porque es que no son capaces de entender nada, nada. No entienden que aquí, lo raro, es que una empresa de catering, que yo ya comenté ayer, que no, que huele por todas partes. Pero lo único que te saben decir, no, es que el Madrid también colabora con Aramark, es que el otro equipo también y el otro. Claro, porque la gente que quiere llevar el catering adelante o lo que sea, si encima es un colaborador de la liga que tiene contrato con la liga ya, ¿por qué no va a hacerlo? Para el catering, pero no para que te suelte 40 kilos para comprarte Barça Visión. Y vuelvo a repetir que muchos me decían, lo comparaste con el bar, claro, con el bar que tienes debajo de casa, claro, porque es que de verdad, no entendéis ni la ironía, además es una exageración, y lo vuelvo a decir, para que la gente se dé cuenta de tamaño, lo burdo que es todo esto. Es como si la empresa en la que trabajo yo, que es transporte multimodal, logística a nivel mundial, se mete ahora, yo que sé, en esto, por ejemplo, o algo parecido, no tiene ningún sentido, pues eso es. Veo que, o he leído que mucha gente ha abrazado esa teoría del todo, se ha ido, bueno, viendo eso y le escuadra, claro que le escuadra. Evidentemente que le escuadra. Y tenemos un artículo del Triangle que es demoledor, donde dice más ruina, y donde desarrolla cómo ya entra Aramark en el Barça en un principio, aunque, repito, entiendo esa estrategia del principio, la entiendo. Estoy en el mundo empresarial y eso se hace. Pero lo que no entiendo, y va a desgranar muy bien el Triangle, es como, esto es, pan para hoy y hambre para mañana. Porque el Barça no va a cobrar ni un duro del tema del catering. Por lo tanto, una vez más, vuelve a empeñar ingresos futuros. Y, por supuesto, la Liga va a tragar con todo esto, porque la Liga, estoy seguro, de que es quien hurde todo esto. El señor Tebas, y desde luego el auditor, vamos, está al tanto de todo, porque se habrán aconsejado con él, oye, cómo esto se puede hacer legalmente, para que no haya ningún problema. Ah, sí, pues para adelante. Pues ya está. Pero los socios del Barça, que sepan que por todo este servicio de catering, en muchos años... Bueno, pues vamos allá con el tema este de Aramac, de cosas, que más allá de la teoría del todo que yo exponía ayer, y que es más que evidente que todo esto se ha olvidado dentro de la Liga, vamos a ver qué supone este contrato. Y lo raro que es que una empresa de catering se meta en un tema audiovisual. Ahí está el kit del tema, no lo demás. Y todo tiene una explicación. Vamos a ver lo del Triangle, pero antes, vamos a leer unas líneas de un artículo que escribió en la crónica Ignasi Gorro, que ya nos dejaba entrever por dónde va esto. Y Aramac va a ir en esta línea y lo va a desarrollar. En aquel artículo de la crónica decía Ignasi, Legends, Legends, que es esta empresa que explota todo el tema de estadios como el Bernabéu, evidentemente, Estados Unidos los da los Cowboys y demás, se dedican a eso. Legends y Aramac se postulan para quedarse con la restauración integral del nuevo Spay Barça, el nuevo Spay Barça de la ciudad azulgrana que aún hará el nuevo Camp Nou, el Palabra Urana y los aledaños. Pero la Aram ha perdido. Las multinacionales estadounidenses pagarán 30 millones para hacerse con el catering que se sirven en los palcos y que ofrece al público también en general y al Barça café. Y ha aceptado el contrato por una cantidad inamortizable, inamortizable, ahora os explico, que sin embargo le servirá para echar de la instalación a ser unión, que es su competidora. Esto suena raro, pero en el mundo empresarial se suele hacer, se suele hacer, se hace a veces. Tú tienes a un competidor ahí, un sector X, no tiene por qué ser esto, quieres entrar y a veces lo que haces es ir con un contrato muy justo o incluso a pérdidas para entrar, demostrar tu eficacia de tal manera que después además crear una forma de hacer negocio dentro de esa empresa con la que has firmado el contrato, que vean que eres tremendamente bueno, muy eficaz, solvente y que en el siguiente contrato, que generalmente no hay que esperar mucho, ya firmes un contrato en una cantidad de dinero donde generalmente tratas de ya no solo ganar dinero sino recuperar lo que hayas palmado del primer contrato. Esto se hace mucho. O si donde entras esa empresa necesita dinero y tú se adelantas, que es al fin y al cabo lo que van a hacer estos. Pero fijaros como esto ya en su momento se tocó. Y ahora vamos con lo que dice Aramark que es, lo desarrolla muy bien, repito, además saben muy bien de lo que hablan. Nos dice en el titular Aramark, la solución Aramark, Aramark no, perdón, el triángulo, la solución Aramark para el agujero del Barça Estudio será aún más ruina, nos dicen, ¿no? Y lo y de la restauración en Barça Visión, la respuesta cae por su propio peso, absolutamente ninguno. Si yo a la porta ha conseguido embaucar a Aramark, yo a la porta, la liga y como os digo, urdido de tal manera al auditor también, oye, ¿cómo podemos hacer esto dentro de un marco legal para que huele y no haya problemas? Y vamos, esto ha sido así, esto ha sido urdido donde ha sido urdido. Ha conseguido embaucar a Aramark para que, de pronto, asuma invertir 40 millones en pagar los atrasos de la venta de Barça Estudios de 2022. Si esto ha sucedido, el único motivo hay que buscarlo en que la empresa americana necesitaba desesperadamente conseguir el contrato de la restauración integral del nuevo Spay Barça, Ciudad Azulgrana y demás, ¿no? Lo que hablábamos antes. Prosigue. Entre Aramark y Legends está la última, la de Legends especializada, la comercialización de las zonas bid, pues aportarán al fútbol de Barcelona unos 30 millones de anticipo, lo que hablábamos antes, sobre la futura explotación del Estadio Azulgrana y de sus alrededores, según ha trascendido sobre otra más de estas operaciones de Laporta que, básicamente, solo persigue anticipar ahora ingresos como palanca de tesorería que el club dejará de cobrar cuando el nuevo estadio se encuentre operativo. Es lo mismo que vender derechos de televisión y demás. O sea, tela. Aún así, aún así, con todo eso, la mecánica contable del acuerdo con Aramark no le permitía incluir la totalidad del ingreso en una misma temporada. Yo te adelanto 30 millones. Esto ha pasado en el Madrid con el adelanto de Legends de 360 millones por toda la explotación del estadio y por el 30% que se va a quedar Legends y ese dinero que ha entrado en el Madrid hay que repartirlo por años de contrato, ¿vale? Son 25-30 años, ¿no? Sí. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Sea una cantidad muy grande o sea más pequeña. La mecánica contable del acuerdo con Aramark no le permitía incluir la totalidad del ingreso en una misma temporada, sino solo de modo diferido, año a año, bueno, por la parte correspondiente y demás, ¿no? Por lo tanto, estas firmas, lo más probable, a falta de mayor precisión por parte de la Junta de la Porta, esperando que las den cosa que dudo, es que para activar buena parte del acuerdo sin necesidad de repartir el contrato anualmente, Aramark haya aceptado avanzar ese dinero y algo más en forma de aparente comprador del 10% de Vindenburg Invest, una marca comercial del Barça, que es la que lleva todo el tema de Barça Visión, ¿vale? Los 30 millones más un porcentaje más que es a lo que va a los 40 para comprar una parte de las, bueno, para comprar las, la parte esa del Ibero que no pagó y lo van a amañar de esa manera, pintarlo de esa manera, plasmarlo en un contrato de esa manera, para que cuele y el Barça pueda usar ese dinero para tapar eso y meter en el Fair Play. La Liga y las tragaderas del auditor, lo que os comentaba yo, Grant Thornton realiza la misma jugada, aparentar que transmite parte del accionariado a un inversor con la promesa y el compromiso de que, en un plazo bien corto, la propia Junta encontrará otro inversor que recompre su parte, estamos en la misma. Entonces, en Román Paredino, para que nos entendamos, Aramark se dedica, vamos otra vez con el meme y vamos otra vez con la exageración, con la ironía, a ver si me entienden los culés, Aramark seguirá haciendo canapés para Laporta, para Laporta, para Florentino, para los Gilen en el Atlético de Madrid, lo vamos entendiendo porque hay que llevaros de la mano como si fuerais unos niños, a ver si lo entendéis, ¿vale? Es una ironía, no es una ironía, es una realidad, pero es una exageración, para que se vea lo absurdo de todo esto. Aramark va a seguir haciendo lo que va a seguir haciendo. ¿Qué hace Aramark? Hacerle un favor a Laporta para que Laporta le dé una concesión, veremos a cuántos años de todo el tinglao que está montando allí del Spice Barça, el pabellón cuando esté hecho y todo eso. Bueno, ¿eh? Le hace un favor, le adelanta un dinero, dinero que después el propio Barça o no sé si Aramark a través de un fondo de lo que sea, si es que lo tiene en vista ya o lo que sea, volverá a revender. ¿Qué consigue Aramark con eso? El contrato y a lo mejor, y a lo mejor, si embaucan alguno, cosa que dudo porque nadie que sepa de este sector mete dinero en Spice Barça, a lo mejor revenderlo y ganar dinero. Que por cierto, es lo mismo que os conté ayer, que pretendía el señor Roures, el Barça y la Liga. Pero no, yo solo dije que ponía 10 millones y ya está. Eso lo hizo porque como se cayó todo y no avanzaba y nadie compraba eso o recompraba, mejor dicho, esas acciones porque ese negocio no da ese dinero, pues hostias, voy a palmar un montón de pasta aquí, salgo, digo que ya lo tenían previsto desde el principio. Si sale mal, decimos esto. Si sale bien, pues si sale bien, el Barça ganaba un dinero porque revendió unas acciones más altas con un precio muy alto porque inflaron ese negocio, diciendo que Barça Visión valía 400 millones y lo querían llevar al Nasdaq, a la bolsa de Nueva York, diciendo que eso en el futuro iba a producir mil. Si somos capaces de encontrar un tío que no tenga muchas luces o una empresa que no entienda, no sé lo que buscaban y nos lo compran en ese dinero, Jaume Roures como empresario se llevó un dinero a su bolsillo y el Barça ganaba. Pues una plusvalía también. Como salió mal, pasó lo que pasó. Están buscando lo mismo. Esto es lo que va a hacer. Pero ahora Marc no va a gestionar Barça Estudios. ¿Por qué? Porque no se dedica a eso. Entonces es algo puente. Y la liga, una vez más, como yo bien decía ayer, y veo que no voy equivocado, ha sido quien ha urnido todo esto también y le da el marco legal para que sea aceptada. Esta es la realidad. Más ruido. Ah, y por cierto, ah, y por cierto, y por cierto. Nada de pagar, o sea, nada de que Aramark le diga al Barça, pues como ha pasado con Legends en el Madrid. No, te adelanto 360 millones y yo me quedo durante X años, 30 años creo que es, con el 30% del negocio, pero voy a hacer esto rentable, el otro 70% es para ti, evidentemente. Aquí no, ¿eh? Aquí no, ¿eh? Aquí a la maldida, no, no. Yo ya te he adelantado ese dinero, ya veremos esto a futuro si lo puedo vender o cómo lo arreglo, pero todo lo que produzca yo ahora en el catering es per moi, ¿eh? Porque he entrado aquí a pérdidas y tengo que recuperar el dinero que he metido. Por lo tanto, el Barça no va a cobrar ni un duro por todo el tema del catering de cualquiera de las maneras que exista dentro de las instalaciones del Barça. Esta es la realidad, no hay más. Por cierto, por cierto, se está hablando de la regla 1-1, ya estamos en la regla 1-1, no estáis en la regla 1-1, esto no arregla nada, esto arregla un agujero del año pasado. ¿Qué pasa con los 60 millones del plazo de este año? Están hablando, no, eso ya para el ejercicio que viene, ¿cómo que para el ejercicio que viene? Si hay que pagarlo ahora. Estáis en las mismas. Y por supuesto hay que vender jugadores. ¿Habéis vendido jugadores? ¿Habéis bajado la masa salarial cerca del límite salarial? Sí, un poco, pero ¿lo suficiente para no estar sobrepasados? No, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes no están en la regla 1-1, por lo menos de momento. Si mañana viene Nike y le hacéis una de estas y os potifáis y pone los dineros de este año, bueno, los 60, bueno, pues entonces estaréis ya casi, ya casi dentro de la regla 1-1. De momento ni de coña. Y esta es la realidad. Urdido en la liga, como decíamos ayer, y efectivamente con esta perspectiva, que ahora nueva, nos enseña el triangle y que tiene toda la razón. Más ruina, que es lo que sois. Ruina. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.